Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me limpió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me llévame al lugar Yo no lo sé Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea Como un padre me desea Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea